Tu borraste los recuerdos, las historias que pasé con ella Tu borraste las caricias tiernas, lo que sentía tan solo con verla Tu llegaste de la nada cuando se apagaba la luz de mi vida Ya no respiraba y me desandraba del dolor amargo que fue su partida Tu con solo una mirada, con un que tal y un como te llamas Un mensaje con una llamada, te metiste en mi alma en momento preciso Te necesitaba Tu borraste cada una de mis pesadillas, viste escribiendo nuevas alegrías Mi cuerpo marcaste mientras olvidaba que un día la quería Tu tenías aquel tormento que me volvía loco, mujer maravilla Contra mis demonios saliste ganando, ya que era imposible pudiste con todo Gracias por tu amor Hasta se me olvidó que un día la amamos Tu con solo una mirada, con un que tal y un como te llamas Un mensaje con una llamada, te metiste en mi alma en momento preciso Tu con solo una mirada, con un que tal y un como te llamas Tu tenías aquel tormento que me volvía loco, mujer maravilla Contra mis demonios saliste ganando, ya que era imposible pudiste con todo Gracias por tu amor Hasta se me olvidó que un día la amamos Tu tenías el corazón